En la Fexpo CIP 2023 se mostró la mejor genética cebuina, donde Aarón Santiago con 1.230 kilos fue nominado como el toro más pesado de la raza Nelor. Estamos muy contentos por haber obtenido el toro más pesado en esta feria, primera vez. Pesó como usted indicó 1.230 kilos, siendo el más pesado. Es hijo propio de una vaca y estamos bien contentos. Padre artillero, madre sombra, es un logro que nos pone feliz como cabaña. En la raza Brahman el gran campeón fue Mr. Bruno Fipp de Condominio Zafiro y Mr. Magnum del Toro fue segundo. Muy orgulloso la verdad por este campeonato. Yo creo que se vibró de manera especial porque este toro viene luchando la feria tras feria. Y no antes de dar de felicitar a don Pablo de hoya y familia porque el toro que quedó reservado ya ha sido dos o tres veces gran campeón de la raza. Entonces poder ganarle al mejor siempre se siente un gusto diferente. Es por eso la satisfacción con este animal y bueno a seguir adelante para que en las próximas ferias podamos hacerle frente de nuevo. La calidad de la raza Brahman en Bolivia fue destacada por el juez de turno quien dio un mensaje en Guaraní a los ganaderos. Creí que iba a ser fácil, 77 animales elegir pero costó mucha calidad, muy homogéneo todo. Yo hace seis años que vengo a Bolivia y realmente me impresionó el tema de bozal. No sé cómo le llaman acá pero nosotros le llamamos animales de bozal con una calidad espectacular. Con los seguidores de Bolivia que no tengan miedo. Que no tengan miedo para invertir en la ganadería. Luego se eligió al gran campeón de la raza Nelore Mocho que en esta ocasión fue Eimen Fip de la Francisca. Estamos reconquistando otra vez el gran campeonato con Eimen. Venía de darnos la gran alegría en Agropecruz 2023 que salió gran campeón y ahorita reconfirma su calidad estirpe que tiene él. Siendo gran campeón de la raza y enalteciendo a su madre que es Calila Fip la Francisca la cual fue tetra gran campeona. Entonces dándonos una alegría más para la cabaña y agradecido por haber obtenido este título. Mientras que en la raza Nelore categoría Hembras Quimera Fip de Sausalito fue designada como la gran campeona. Bueno, creo yo el título más importante de esta feria es esta Fexposif, lo que es el gran campeonato de la raza Nelore. Muy contentos con el resultado, realmente hemos trabajado muy duro para tener este resultado. Un animal espectacular que es Quimera Sausalito, posiblemente uno de los grandes destaques del remate de Sausalito en septiembre. Después de toda la atención del público estuvo en la elección de Aarón Santiago como el gran campeón de la raza Nelore. Estoy muy feliz la verdad con el resultado, con la decisión del juez, la verdad es que a eso venimos a sacar un gran campeón. Quiero agradecer a todo mi equipo, agradecer a Dios sobre todo primeramente que sin él nada es posible. Nos venimos aquí a apoyar aquí a los de San Ignacio y nos vamos siempre con un aprendizaje al crecimiento que ellos hacen aquí con la pecuaria. La verdad es que la gente es muy entusiasta y le está poniendo muchas ganas, hay mucha prosperidad aquí en San Ignacio. Posteriormente se conoció que la Cabaña Santiago recibió la nominación como Mejor Expositor Pecuario en la Fexposif 2023. La verdad es que con el resultado de Mejor Expositor estamos muy contentos. Venimos trabajando intensamente y como les comentaba, la fórmula es pasión, conocimiento y mucho trabajo. Y al final del evento el comentario generalizado de los ganaderos y expositores fue que la Fexposif 2023 fue exitosa. Lo que hoy día concluyó, creemos nosotros que la feria se viene desarrollando con normalidad y por lo dicho, por muchos de los expositores y visitantes, estimamos que ha sido un evento exitoso. ¡67! ¡67! ¡67!